Yamila Reina disfruta del mejor de su carrera televisiva. Hace tres meses Yamila Reina llegó a TV Chica N, para formar parte del programa Hoy se Habla. La nueva apuesta de la tarde de la Señal Nacional. Sin embargo, su excelente desempeño la llevó a ser considerada como la candidata principal para el reemplazo en el rol de conductora del Buenos Días a Todos. Cargo que se le extendió durante la época estival. Ahora la comediante ha mostrado una nueva faceta televisiva, que le ha permitido ganar un espacio en la pantalla chica. Y competir directamente con importantes animadoras que mantiene. En conversación con la hora, Yamila Reina reflexionó sobre esta nueva etapa profesional. Y aseguró que a pesar del éxito, no lo considera su mejor momento. Siento que es un gran momento profesional. Con una ventana totalmente nueva y un camino totalmente inesperado para mí. Pero también nunca siento que sea el mejor momento. Creo que cuando uno dice ya llegó el mejor momento de mi carrera, después la bajada es inevitable. Entonces siempre quiero sentir que estoy en su vida, comentó. R. Creo que también tengo este grado de inconsciencia que me ayuda a atreverme. Porque si uno piensa mucho las cosas no las haría. Asumir el rol de animar un matinal. Siendo hoy la bebé de la televisión, era un riesgo gigante para mi trabajo. De hecho, cuando recién me llamaron yo pregunté ¿Ustedes creen que es un riesgo para mí? Porque era un riesgo muy alto y el precio podía ser muy caro, agregó. Yo soy de las personas que me encanta arriesgarme, me tomo mi trabajo con mucho profesionalismo. Le dedico mucho tiempo, lo hago de verdad, con mucho respeto. Entonces, dije si esto no funciona al menos voy a dar lo mejor. Sin Gino Costa y Susie Fishkin no habría podido, la tenemos en la cabeza apoyándonos. De hecho, aumenté mis clases con ella porque el tiempo en el matinal es rápido. No hay tiempo para darle a crecer a alguien que está recién comenzando, entonces será ahora o nunca. Sin embargo, uno de los principales miedos de Yamila Reina, era la crítica que podría aparecer de la opinión pública. Especialmente ya que ella venía del rubro de la actuación y la comedia. Mira yo tengo una mentalidad bien diferente, muchas veces acá en el mundo del espectáculo se critica. Y te obligan a identificarse con algo. Yo creo que un artista tiene que ser camaleónico. Me gusta divertirme, interpretar diferentes roles. Pero sí tengo claro que mi identidad es la comedia y ser actriz. Yo desde ese rol cumplo el resto, aseguro. Yo no puedo sentarme a hacer un matinal como si fuera María Luisa Godoy, con esa expertise y con ese perfil. Porque no soy. Yo soy Yamila Reina, actriz, comediante, que hace un matinal desde el lugar más humano. El lugar más coloquial y no pretendo ser más que eso, respondió bien empoderada la Argentina. Sí, por supuesto. Mi gran temor era que dijera que hace ahí. Sucedió bien poquito. Pero sucedió realmente, pero yo creo que la misma gente que me contrató y quienes no ven a diario. Escriben y dicen, les creo, me siento identificada, es lo que yo quería preguntarle al especialista. Y eso es un rol bastante bueno. Por otra parte, Yamila Reina reveló que este nuevo desafío en el matinal se la ha tomado con toda la responsabilidad innecesaria. Especialmente, por informar temas de la contingencia con el profesionalismo que le exige el cargo. En cada tema de los que se hablan durante las 5 horas en pantalla yo ya estoy informada. Yo termino en la tarde los dos programas que hago, y llego a mi casa a estudiar sobre las noticias que vamos a hablar en la mañana. No es que solo llego con la pauta que me envían, sino también investigo, aclaro. Es raro porque yo me dedico a la comedia, nunca hablo sobre ese tipo de noticias. Yo no me meto en política, entonces me ha tocado tener que ahondar en temas duros y me afecta mucho emocionalmente. Me acuerdo mucho que una vez le pregunté a Carla Constant cómo lo hacía, y ella me dijo. Tengo que manejarlo por fuera, porque afecta, añadió. Sí, trabajo con una psicóloga con la que toco varios temas, especialmente mi forma de comunicar. Manejar mis inseguridades, que son grandes, porque soy muy autocrítica.